Señores y señores, las grebas de peregrino, una armadura de pierna para el titán excepcional cuya ventaja intrínseca se llama golpe de peregrino todas las habilidades de carga con hombro otorgan daño adicional al activarse en el aire entonces si vas corriendo con tu carga de hombro y saltas arriba de un super y le partes la madre lo puedes matar de un solo madrazo y eso está muy muy genial entonces vamos a ver que tal nos va en el crisol, vamos a ver si si vale la pena vamos a ver si si hace una diferencia en el crisol ay, no sé, me voy a quedar calvo, gracias a Onge a día de hoy sigue con traumas se los juro que no puedo creer que nos haya tocado este mapa tan rápido, no, 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 no a ver, vamos hacia este lado ¡Operre! mira, tú fuiste el primero, felicidades AD wey bueno, ya se me acabó la carga del hombro, el video va a continuar dentro de 20 minutos 20 minutos después ¡Ay, cabrón, te salvaste! bueno, es tuyo, teammate ¡Ah, se lo mate a un wey! bueno, a ver, vamos a usar esta madre ¿dónde? ¡Oh, sí le atiné, wey! ¡Qué onda! ¡Ah, sí le atiné, wey! ¡Upsi! ¡Upsi, upsi, je! ¿Dónde está este wey? ¡Ah! ¡What! bueno, muy bien muy bien, ahora acá cuidado atrás mira, vamos a ayudar a los teammates que están acá muy bien ¡Oh, jo, jo, jo! se hace en toda la boca ¡Pain, pain, pain! jeje, el sonido ya se quemaba ¡Ah, yo pensé que aquí estaba! ¡Ah, hijo de tu madre, no! ¡Ah! ¿What? ¿Dudez? ¿No tienen ni un super en serio? jeje, no he utilizado mi maldita carga con el hombro probablemente cuando utilicen mi carga con el hombro alguien va a salir con su super ¡Cacho este perro! ¡Hijo de tu madre! Lo siento, cabrón Bueno, no lo siento, verdad Siento haber desperdiciado mi Mi cosa esta Por ti, güey, changos, monos Mira, vamos a poner la barricada Aquí, y nos venimos de este lado Uy, güey Changos, monos Ah, buena, cabrón Órale, wow Oye, nunca había usado esta cosa y está chida No, a la chingada Vámonos Muy bien Ah, perres Oh, no No mames, güey ¿Cómo que fallé todo eso? Oye, ni siquiera lo usé contra un super, hombre Bueno, al menos ya no es la evasión del jugador, ¿verdad? ¿Saben qué me gusta mucho de esto? Mis teammates Oh, rayos Me gusta mucho darles en la madre cuando tengo la carga con el lomo Bueno, a ver, aquí vamos a gastarlo rápido Sí, sí, mí Ay, güey, tengo que estar soltando, no mames, por el amor de Dios Y me va a reír, güey No, 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 no Hijo de tu madre No mames, güey No, saben que matenme a la chingada No me merezco estar vivo ¿Qué pedo? Es que el problema es que tienes que ir corriendo y eso no me gusta Muy bien Bueno, ya Ya hicimos una baja Güey Bueno, a ver Va a venir por mí Mira, aquí vamos a poner esto Y vamos a agarrar ese güey Uy, güey Muy bien Ok, ya casi me da a mí Me lee Vamos, 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 vamos Muy bien Ay, está padre estar usando carga con el hombro a cada rato Y me está gustando la chingada, no manches Muy bien Muy bien No, ay, güey, no me ha visto, güey Qué bueno que no me ha visto Eso, cabrón Quiero ir allá No, vamos Ay, no puede ser que aquel güey se vaya muy bien Oh, rayos Ah, mira, aquí viene un super Vamos, vamos, vamos Oh, muy bien, dudes Muy bien, pero muy mal, chingados Ey Oh, en serio, sí le vi Yo no estaba Te lo juro que yo no esperaba a dar ahí Oh, vamos, vamos, vamos No, no, no Chacos monos Yo quería recuperar mi maldito melee, hombre Estaba a punto de recuperarme Mira Hola, perros Bueno, eso me encanta Oh, rayos A ver, ven Cabrón Creo que no fue No fue saltando, pero bueno I take it, ah Changos Mira, vamos a aventarles una granada Ok A ver qué hacen Oh, perre Órale, no manches Effortlessly No sé por qué hice mi super ahí Normalmente pánico Ay, hubiera ido a... A ver Vamos aquí Muy bien Ah, buena Ven acá Ven, muy bien Ay, viene atrás de mí Hijo de tu madrero Oh, muy bien Chingado No saltes Si hubiera saltado Probablemente sí le hubiera hecho más daño al otro Buena Ándele, güey Se la mega peló Ay, aquí están todos Vamos, vamos Los chingados Es que Tiene que ser saltando Entonces estás muy expuesto También es, hombre Mira, allá está ese güey No, allá están los dos Bueno, a ver una Tres Ah, ves Así ellos tampoco se lo esperan Ay, güey Casi, casi, casi No la vivo Ay, güey Oh, rayos Muy bien De hecho No fue rayos Muy bien Mira, aquí viene este güey No mames No, 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 no Rayos No, no, no Es imposible Que lo haya matado Bueno, siguen saliendo ¿Para qué? Mira, sí me puedo echar a los dos Excelente Eso era lo que quería probar No manches Es muy efectivo esto O sea Claro que Cuando tienes tu ventaja Es más Vamos a estar súper Ay, que no les di No mames Muy bien Ahora Oh, vamos Ya casi tengo mi Melee Vamos, vamos ¿Dónde está el super? ¿Quiere ese pici super? Ah, ya lo tiene Super Ay, güey Muy bien Muy bien Mira, ya tenemos Racha de 10 Muy bien Muy bien Mira, tenemos Ah, mira Totalmente innecesario Lo sé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí viene alguien Atrás Es Es Dr. Octagonal Ooooo Super Rekt Perro Salvage Muy bien Hijo de tu madre No Ray Oh, ya estaba ese güey Ándele Perre Ay, no Mira, creo que va a salir por allá Oh, muy bien Oh, llámame Ay, güey ¿Dónde perres? Ah, no le dio a nadie Bueno Ahora perres Ahora sí Muy bien Sí me gusta Ay, güey Muy bien Muy bien Muy bien Es que no sé por dónde vengan Por acá Ay, güey Muy bien Muy bien Vamos a agarrarse Güey, vamos Muy bien Ah, changos Vamos a agarrarse Vamos a agarrar la zona Donde Cállese Oh, no, se murió Güey Oh, changos Esta fue una muy buena Pero Toma Bueno, así se murió Muy bien Por aquí vamos a hacer Un algo chido Un algo me refiero A esto Perres Ah, llámame Vámonos Ah, changos Bueno, bueno Sí me di Oh, no Ah, por qué me detuve ¿Dónde estás, güey? Va a ser un empezado, ¿verdad? Mira, vamos ganando Muy bien Hay que perder, teammates Hay que perder Mira Ya me dieron la oportunidad De probar mis Grevas Mira, está ya Ay, no Vámonos 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 Tú fuiste el elegido Oh, güey Casi le doy No manches Oh, güey Oh, sí le di What? Oh, qué buena, cabrón Muy bien, dude A ver, vamos a asustar al teammate Ah, rayo Ay Motherfucker Oh, no No puede ser, güey Muy bien Muy bien Aquí en ese trance tormentoso Ah, se me chingaron con madre Oh, no mames Mames, no mames Voy, voy A ver, vámonos de este lado Mames Chinga Ah, no eras tú, güey Yo pensé que era Ah, muy bien, dude Vamos a ponerle una granada Ok, ahí Ándele, perre Se les vio la cara de Ay, güey Ah, buena, dude Control Había otro sujeto que tenía las grevas Las grevas De verdad se escucha tan, tan asqueroso Oye, cuídame las grevas O sabes qué Puedes ayudarme a sacudir las grevas En lo que me subo el cierre Llámame Y ya se te acabó el amor ¿No? Chingas Oh, no Güey, ¿por qué estaré tan piñ... Vamos a agarrar a ese güey A ese güey es el que quiero matar conmigo Chingas Oh, what? Oh, no le di, güey Muy bien Ah, ven Ah, es que no les das, hombre Güey, ni siquiera le di a un super No manches Bueno, mira, muy bien No, güey No, no manches Ay, es en serio No, güey No, no, no puede ser Ay, 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 ay Muy bien A los dos Mira, excelente Ese me gustó Mira, aquí vamos a poner esto Y me voy a concentrar En estar acá atrás A perres Muy bien, Lutz Mira, aquí viene un Los espectrales Espero que salgan cerca de aquí Ay Güey, es real esto No puede ser Lutz, de verdad que no sé qué pedo Cállese, güey Cállese, güey Állese Ándale, güey Ándale, güey Hola, Lutz ¿Cómo están? También se los está llevando la chingada Oh, en serio no lo maté Changos A ver, ven, perro Oh, en serio no lo di, güey No mames No, no puede ser A ver Iji Stop Iji, a los dos, güey A los dos ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿O qué? Yo estoy aquí esperando a que se me regenere Es que me caga que tenga que ser en el aire No manches, güey ¿Viste eso? ¿Qué onda? ¡Chango! Por aquí Muy bien Híjole Llévame Híjole Chingas La aventé muy aquí, ¿no? Ah, no Güey, sí le di con madre Muy bien, Dutz Chingas Oh, muy bien Oh, vamos Güey, solo maté a uno en serio Yo digo que estaba muy cerca, ¿no? Bueno, ¿qué les parecieron las grebas de peregrino? A mí es que tengo una opinión dividida, ¿no? Yo digo que está muy padre Porque en varias ocasiones pudimos hacer bajas dobles Con gente que estaba muy cerca y cosas así Entonces eso está bien, bien genial Y es muy útil, eso es muy, muy, muy útil También, Dutz Cuando estás, este Siendo asechado por un súper Esa cosa te puede salvar Y está bien, bien, bien padre Y es consistente Pero también tiene unas cosillas Que no considero que sean muy, muy buenas Que digamos, ¿no? Por ejemplo Tienes que estar saltando Para que se pueda activar la ventaja, ¿no? Y pues es comprensible Si lo tuvieras normal Pues sería una cosa bien, bien, bien cabrona, ¿no? Pero cuando tienes espacios reducidos En la parte superior Casi no las puedes usar Cuando es espacio muy pequeño Que no puedes saltar Se pierde todo También, Dutz Cuando estás en el aire Tiendes a fallar tu carga de hombro O probablemente solo sea la subclase Probablemente solo sea el sentinela Pero vi que hay muy poca consistencia En cuanto a que dé el chingadazo o no Es un muy, muy buen madrazo Pero si te va a funcionar a veces Y a veces no Para que lo quieres, ¿no? Contra supers, Dutz Contra supers es espectacular, ¿no? Si nos cargamos como a unos dos supers Y pues está bien Y dobles Jugadas dobles Jugadas triples Está muy, muy chido también Bueno, otra cosa Cuando quieres activar la ventaja Tienes que saltar Y eso te expone mucho Y pues si disparas Se quita la ventaja Entonces Yo sé que no todo el tiempo Vas a estar utilizando La carga con el hombro, ¿no? Pero cuando vas corriendo Y saltas Y no puedes defenderte Con otra cosa Como que te haces muy vulnerable Y aparte estás en el aire, ¿no? Si les veo utilidad en el crisol De verdad Si les veo utilidad Yo no digo que sea una mala armadura Pero creo que no es Lo mejor recepcional, ¿no? Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Que bonito, dude Que bonito Oye, se ven muy bonitas Pero Pero, no sé Igual en PB También están mejores, ¿verdad? Pero eso